Uno, dos, y tres ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala, Lobo! ¡Gol! ¡Está puesto, baby! ¡Los votos, los votos! ¡Se la cambio! ¡Dami! ¡Más votos! ¡Es muy difícil, el último video de hembra! Yo pensé que ibas a llorar. ¡Hola! ¡Dami ya llegó! ¡Te enamoré y ganó a David la llamada! ¡Hola, Nicolás! ¡Julie! ¡Julie, a ti que me manda! ¡Dami te está llamando! ¡Jala, tú le dices acá! ¡Dami! ¡Ponte ahí, Ana! ¡Hácale, dime! ¡Ahora sí! ¡A comprar todo de nuevo! ¡Porque todo es macho! ¡Sie con la foto! ¡A comprar todo de nuevo! ¡Es con rosa! ¡A la vieja!